Con una inversión de 24 millones de pesos se entregaron las oficinas administrativas del hospitalito en Zapopan. Salvador García Uvense, director de los servicios de salud del municipio de la ex Villa Maicera, señaló que el edificio obedece a los estándares internacionales, lo que permite mayor comunidad para los trabajadores y mejor atención a los usuarios. Escuchemos a Salvador García Uvense, director general de los servicios médicos de Zapopan. Uno de los grandes problemas que habíamos tenido era que estábamos muy separados, teníamos las oficinas en diferentes rubros. Ahora vamos a tener algunas áreas dignas y adecuadas para la mejor atención, tanto de la población en general como de nuestros trabajadores en cada uno de estos aspectos. Por su parte, el alcalde Pablo Lemus Navarro anunció más renovaciones para los distintos puestos de socorro zapopanos, entre ellos el de Villas de Guadalupe. Estamos invirtiendo en la remodelación de nuestras Cruz Verdes. Seis están trabajando actualmente en el municipio, de las cuales hemos entregado ya la remodelación de la Cruz Verde Las Águilas. Estamos remodelando en la actualidad la Cruz Verde Federalismo. Y estamos reconstruyendo en su totalidad, porque esta es la realidad de las cosas. Villas de Guadalupe estaba cayéndose. Las imágenes son de Gilbrán Albín, Señal Informativa, Henry Saldaña.